Se le conoce como Pianos por la Paz. La idea es colocar pianos en las zonas de Metro Atlanta con dibujos de artistas locales, los cuales contribuyeron para que el proyecto tuviera éxito. Estos son algunos artistas latinos residentes en Georgia quienes se integraron a la idea, contribuyendo al pintar con figuras cada uno de los pianos. Los pianos fueron donados por personas o instituciones para este objetivo. Esta artista colombiana residente en Georgia habla sobre su participación. Yo fui invitada por Malik a colaborar con el festival y cuando él me introdujo de qué se trataba el festival, cuál era su misión, me enamoré de él y por eso estoy trabajando con Pianos por la Paz. El mensaje es sensibilizar a las personas a través del arte y la música para que entre todos construyamos la paz. Más de 20 pianos se colocaron en los alrededores de Atlanta, en centros comerciales, en las estaciones de Marta, centros de recreación y uno en el aeropuerto de Atlanta, el cual presentó muchos atractivos. Pinté geometría, la cual toda tiene tamaños y colores diferentes, lo cual representa la diversidad racial que existe en el planeta y mi necesidad por que todas estas distintas razas sean unificadas en una y que vivan en armonía. El creador de la idea es este hombre, originario de Siria. Sus padres fueron perseguidos y encarcelados por el gobierno de ese país, hoy residentes de los Estados Unidos. Pianos por la Paz no solamente es una entidad de caridad, es un movimiento y la principal labor es actuar como artistas para unificar a la comunidad y hacer de la música accesible para todos, dice. Malek nació en Alemania, es primo de Steve Jobs, fundador de Apple. Él es director del proyecto Pianos por la Paz. Dice que en su país sus padres fueron golpeados y torturados debido a su música. Lograron salir de Siria en el 2010. Él es compositor y compuso una canción acerca de cómo quería el paz en el mundo y sus padres en Siria fueron atacados por eso, tuvieron que escaparse. Las bofetearon, las golpearon todas, al papá le pusieron cinta en la boca para que no gritara, pero lo forzaron a ver cuando golpearon a la esposa. Con su música criticó la violación de los derechos humanos en su país. Hoy quiere mantener el mensaje por la paz al cual se unieron estos artistas hispanos. La receptividad de la gente ha sido extraordinaria. El proyecto Pianos por la Paz volverá a Atlanta en el mes de septiembre y esperan que más artistas de todo el mundo se involucren, así como que se esperan que más compartan este movimiento. Tengo dos pianos, uno que es blanco, grande, tiene muchas flores arriba y ese es el piano del jardín por la paz. Mi concepto de los pianos fue unificar muchas flores de diferentes colores que signifiquen nuestra humanidad, diferentes pieles, diferentes razas, diferentes actitudes. Yo pinté naturaleza fundamentalmente, quiero transmitir paz, elegí el tema de las cañas de bambú porque considero que significan un elemento grupal, un elemento que crece con fuerza, que es lo que quiero que la gente interprete como un sentimiento de unión para lograr la paz. Y esperamos que siga siendo así, la gente toda se está uniendo, tocando los pianos y teniendo una cara amable y positiva. En Atlanta, Luis Estrada, Telemundo.